Buenos días, ¿me puedes decir tu nombre de bodega? Sí, soy Raimundo Izquierdo de Bodega Solida, la bodega donde se hace el vino Vegaprivanza. Ajá, ¿nos puedes explicar un poco de la bodega? Sí, pues la bodega lleva nueve años ya, tenemos viñas muy viejas que las plantó mi abuelo y de esas viñas son de las que se hace el vino. Bueno, hacemos un vino crianza y también hacemos un vino de autor, para el cual usamos las uvas de los mejores panos. En la bodega estoy yo solo y una persona que me ayuda, o sea, somos dos. Y cuidamos mucho el vino, mucho, tanto las viñas como a la hora de la elaboración, como las barricas, el rellenado de barricas con la luna menguante, todo. Y del Wine Pleasures Workshop, ¿qué espera conseguir? Bueno, pues yo creo que espero conseguir un poco lo que esperan todos. Nuevos distribuidores, sobre todo en nuevos países. Lo más importante yo creo, económicamente hablando, es tener distribuidores en muchos países, porque siempre algún país va a ir mal en alguna época o en alguna situación. Entonces siempre, pues cuando unos vayan mal, por los otros irán bien, y ya con eso se compensa y la empresa puede seguir adelante. ¿Y qué impresión hasta ahora del Workshop tienes? Pues bastante buena, porque es pequeño. Cuando las ferias grandes, en las cuales he ido a unas cuantas, sobre todo alimentaria, hay ferias de este estilo, o en Alemania, yo creo que se distorsiona todo demasiado. Al ser tan grande hay mucho y al final haces poco. Yo creo que siendo menos y estando todo más pequeño, yo creo que puede ir bastante mejor la cosa. ¿Y qué empresas importadoras tienes entrevistas ya pactadas? Pues tengo pactadas seis entrevistas, y dos ya casi, casi hechos, aparte de esas seis. Con unos señores de El Salvador, con gente del Reino Unido, de Dinamarca, también tengo otra ya casi hechos de Israel. Sí, bastante bien. Vale, muchas gracias.